La Concejal de Juventud de San Javier, Isabel Madrid, presentó la segunda edición del curso Conducción Segura para Ciclomotores y Motocicletas, dirigido a los jóvenes del municipio, con el objetivo de proporcionarles una serie de habilidades que incrementen su seguridad a la hora de conducir una moto. La edil estuvo acompañada por Miguel Ángel Castilla, responsable de la Escuela MAC, que impartirá el curso, junto a Víctor García, miembro de su equipo, así como a varios miembros de la Policía Local de San Javier, que también colabora en el curso que organiza la Concejalía de Juventud. En este caso lo que se va a hacer es un concurso de conducción segura, que sería el más básico, el más inicial de todos los que nosotros organizamos. Otro se hace en la pista de velocidad, este en este caso se hará en un parque cerrado y por la tarde se hará una ruta. Quiero presentaros al director de la escuela, Miguel Ángel Castilla, que fue piloto profesional y tuvo que dejar su carrera deportiva por una lesión. Se convirtió en profesor de educación vial y la unión de esos dos mundos deportivos, con el de conducción, digamos, por carretera, es lo que forma la Escuela de Conducción hoy. Todos los que formamos parte de la Escuela de Conducción hemos sido primeros alumnos y, bueno, eso nos sirve para intentar transmitir un poco a la gente que viene a los cursos esa experiencia de la que nosotros también hemos pasado un poco por ahí. Nosotros llevamos casi 30 años enseñando a conducir, desde aquella primera iniciativa, en 1995, cuando yo corrí el Campeonato del Mundo y dejé la competición para dedicarme a la enseñanza. Y durante esos años, más de 20, hemos estado haciendo cursos de conducción en circuito, que han sido muy acogidos por todo el motociclismo a nivel nacional. Pero siempre hemos visto un vacío, desde lo que es el sacarse del carnet de conducir hasta los cursos de conducción en circuito, y por eso nació este curso de conducción segura al que se ha unido el Ayuntamiento de San Javier con esta iniciativa, que en la primera edición fue en 2018 y que ahora, en 2023, volvemos a repetir. Y, bueno, encantado de que pueda hacerse, de que ellos lo apoyen y espero que tenga una gran acogida por parte de todos los vecinos del municipio de San Javier. Isabel Madrid señaló que el curso se impartirá el sábado 18 de marzo en las instalaciones del Parque de Seguridad Vial de San Javier, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Está especialmente dirigido a jóvenes del municipio a partir de 15 años que utilizan estos vehículos para sus desplazamientos habituales en vías urbanas. En cuanto al contenido, la jornada incluye una parte teórica, otra de prácticas donde se realizan ejercicios en pista de habilidad, esquiva de obstáculos y frenadas, y por último, una ruta por el municipio. Este curso tiene el objetivo de mejorar la seguridad a la hora de conducir en a moto, especialmente en jóvenes. Esta formación consta de tres partes. La parte teórica, una parte de prácticas donde se practican ejercicios de habilidad, esquiva de obstáculos, frenada y, por último, se hace una ruta en el municipio. La Concejalía de Juventud subvenciona el 80% del precio del curso, que será de tan solo 20 euros, incluyendo la comida del día. El número máximo de plazas admitidas será de 20. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web miguelangelcastilla.com. También, para más información, los interesados pueden consultar detalles a través de la Concejalía de Juventud en el número de teléfono 606-68-4445 o bien en la web de la Escuela MAC. Madrid animó a todos los jóvenes de San Javier que utilizan la moto como medio de transporte habitual a participar en el curso de conducción segura, con el que espera que se incremente su conciencia sobre seguridad vial y, sobre todo, su seguridad física a la hora de conducir. La Concejalía de Juventud